Hemos recibido una carta de Tianjin, de China, y la titular es Ángeles Viveros Martínez. Pues me digo que tendrá que aproximarse un poquito más al micrófono. La titular, como digo, es Ángeles Viveros Martínez. O sea, conoce el nombre de la China China. Que nos dice así, estimado Hipólito Romero, desde el año pasado resido en China y quiero darte las gracias a ti y a Hipólito Martínez por Frecuencia Murcia Económica y por los podcast en el blog. Os escucho cada día desde que comenzó la nueva temporada. Muy agradecidos. Gracias por la radio. Un abrazo desde Tianjin, China. Por ser seguidora de Frecuencia Murcia Económica. Está muy bien con los podcasts. Bien, bien, pues quería hacer ese pequeño...